Buenas noches, Latinoamérica, buenas noches al mundo, saludos a todos, y bendiciones, muchas gracias por conectarse a esta nueva reunión de nuestro capítulo de Yves Solac, es para mí un honor presentarles al doctor Ricardo Domingo, que es el presidente de Solacimed, la Asociación Dominicana de Cirugía Bariátrica e Infermedades Metabólicas, este seminario le corresponde a República Dominicana, que les puedo contar que Solacimed es una sociedad joven, muy entusiasta, que ha estado participando activamente en nuestros webinars, quiero agradecer de manera muy especial a nuestros amigos de Essie Search, quienes en esta oportunidad nos auspician este webinar, que vamos a tener un webinar muy interesante, vamos a disfrutarlo, vamos a platicar, vamos a compartir, así es que mi querido Ricardo, el tiempo es tuyo, muchas gracias a todos por estar conectados, yo sé que a veces es un poquito tarde para algunos, para otros más temprano, pero bueno, disfrutemos, Ricardo, el tiempo es tuyo, bendiciones. Buenas noches, gracias Estuardo, gracias a Sergio, gracias a Ipsolac por darnos la oportunidad a nosotros de integrarnos, realmente nos han acogido y nada, y nos ha dado toda la participación a nosotros aquí con Latinoamérica, hemos hecho muchos amigos, nuevos amigos que por, 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 por mucho tiempo, y que más para mí es un honor, eh, con moderar con un maestro de la medicina, como el doctor Nathan Sondel, expresidente de Alase, expresidente de Ipsol, expresidente de Ipsol, expresidente de Ipsol, presidente de Ipsol, director ejecutivo de FELAC, sinoano bariátrico metabólico, director del programa de Fellowship de las Américas de Ipsol, autor de múltiples capítulos de libros y artículos de journals internacionales. Para mí es un honor para Sodosimed y la República Dominicana poder nosotros compartir con ustedes en, en esta nuevo, eh, congreso, eh, con simposión de esta noche. Eh, el primer tema, eh, que vamos a hablar sobre, eh, bypass gástrico paso a paso. Eh, un gran honor de recibir al doctor Ricardo Cohen, de Brasil, conocido ya por todos, expresidente de Ipsol, cirujano experto en cirugía metabólica, cirujano con más que experiencia en el mundo en cirugía metabólica, autor de múltiples libros y artículos en journals internacionales sobre cirugía bariátrica y metabólica. Quien nos va a hablar de bypass gástrico paso a paso. Buenas noches y gracias. Gracias, Ricardo Cohen, por la invitación. Gracias a todos. Gracias por la invitación. Es un placer estar con amigos. Eh, voy a hablar entonces como Ricardo Domingo mencionó sobre, eh, cómo se hace un bypass gástrico paso a paso. Pero para no hacerlo monótono, yo relacioné cada paso de la cirugía con algún mecanismo de acción que esté relacionada con la técnica quirúrgica. Disculpe, algunos slides son en portugués, otros en español, otros en inglés. Es una, es una charla cosmopolita. Acá está mi conflicto de interés. Y lo que nos hacemos es el bypass clásico. Nosotros no utilizamos ninguna forma de energía que no es lo monopolar. Utilizamos el, el, el monopolar sin, sin ningún problema. Eh, nosotros también vamos de los últimos ocho mil casos de la vía anticólica. Cuando empezamos de noventa y ocho lo hacíamos retrocólico. Hacemos una astomosis lineal. También empezamos con el circular, pero no lo hacemos más desde mil novecientos noventa y nueve. El segredo del bypass es la anatomía normal y hacer siempre la misma costa. La previsibilidad es lo que más contribuye con los mejores resultados del, del, del peroperatorio, de complicaciones postoperatorias y de resultados a medio y a longo prazo. Todos nosotros sabemos acá, es el diapositivo famoso del, del SOS study, que demuestra que en el SOS, el bypass gástrico fue la, la, la operación que más, eh, mantuve su baja de peso en largo plazo. Lena Carlson, que es la PI del, del SOS, mostró dos semanas atrás los treinta y cinco, treinta y seis años de follow-up y el gastric bypass se mantiene alrededor del veintiocho por cento de total body weight loss. Tenemos muchos mecanismos involucrados en, en el bypass, eh, es un resumen, acá no es el tema de la, de la charla, pero miren, hay por lo menos acá tres, cuatro, cinco, seis, siete, eh, mecanismos, ah, que, que pueden contribuir con la baja de peso y que pueden contribuir con la remisión de la diabetes, de la hipertensión y de toda la comorbilidad metabólica. Nosotros hacemos entonces la posición de los trocas acá, hacemos siempre la misma posición, opera, el cirujano está en, en la derecha, operamos acá en la derecha, eh, a izquierda de tu pantalla, pantalla, pero la derecha del enfermo, eh, los cirujanos tienen las dos manos, eh, eh, ocupadas acá en los dos trocas, uno de cinco o de doce milímetros, el otro lado, el primero auxiliar con la cámara, con la, la, los cope, con una pieza auxiliar de cinco milímetros, y un, para la retracción del hígado. Entonces, esa es la disposición de los trocas. Empezamos siempre acá, con la sección del grande aumento, tomamos el epiplón, eh, mira, con la, con la energía monopolar. Aquí hay muy poca edición, verás que hay sangrados, hay algo, hacemos, yo intenté mantener, eh, el mundo real. Vamos de la, de la sección del epiplón hasta el, en la borda del colon transverso. Esto es para tener menor tensión en la ida de la asa, eh, de forma anticólica. Lo hacemos sistemáticamente, este epiplón es, era, era chico, y todo lo hacemos. Después vamos contar, eh, podemos, podemos identificar el ángulo de trites. Entonces, miren acá, acá, lo auxiliar, a, a derecha de tu pantalla está, va, a la, lo, lo, la raíz del meso colo, y acá está lo trites. Tenemos la pinza, el clinch con diez centímetros marcado, y contamos acá, cincuenta centímetros de longitud de las asas. Entonces, llegamos acá, cincuenta centímetros, y vamos a hacer la sección de las asas. ¿Me acercionó aquí? No. Contamos cincuenta centímetros, y acá vamos a hacer la sección de la asa. A izquierda de la pantalla es la asa bilio-pancreática, a derecha la asa alimentaria, o la asa del yé de rux. Preparamos la asa piliaria, abrimos el mesenterio un poquito, de nuevo, que es un Maryland con el monopolar. Abierto acá. Preparamos entonces la asa para la enteroastomosis, y empezamos a contar acá cincuenta centímetros de la asa alimentaria. La asa alimentaria contamos cincuenta centímetros, y vamos a hacer las enterotomías para la enteroastomosis. Acá estamos abrimos entonces. Acá a izquierda del Maryland sería la asa que va para la anastomosis, y acá el canal común. Estamos haciendo aquí la abertura de la asa biliaria para la confección de la enteroanastomosis. Entonces vamos con la engrapadora, entramos con la engrapadora acá en la asa alimentar, después vamos a entrar con la engrapadora, y la asa biliaria. Uff, la anastomosis será hecha. Ahora un comentario. La longitud de las asas, ¿qué tenemos de evidencias? Houston, we have a problem. ¿Por qué? Mira que hay papers muy interesantes, donde este paper de un grupo holandés llegó a la conclusión que los cirujanos miden las asas de forma diferente. Unos van por la borda mesentérica, otros hacen como lo hizo, otros no contan, lo hacen por mirando sobre la longitud de la asa. Hay algunos papers que los muestra acá, este viejo, mira, 1992 de Bob Brolin, donde los pacientes con PMI por encima de 50 tenían resultados malos. Entonces, lo que Bob Brolin sugirió es alongar aquí la asa, mira, aquí sería la asa de 15 centímetros del billar que hacía, alongarla para 30 centímetros, y la asa alimentar de 75 para 150 centímetros. Bob Brolin, en este estudio randomizado, en 1992, demostró que los enfermos con el Runway Gasset Vipers 2, con las dos asas más largas, tiene una baja de peso mejor en los 48 meses, fue nutricionalmente seguro. Tenemos algunas evidencias que alargar qué asa, o qué hace de diferencia en relación a los resultados. Alargar la asa del 10 de Rooks, o alargar la asa biliar. Dejar un common channel largo, un common channel pequeño. Acá otro estudio de 20 años atrás, donde un estudio randomizado controlado, mira acá, a mucha, los BMI por debajo, por arriba, encima de 50, los autores aumentaban las asas, tanto las asas del, 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 del alimentario, disculpe, solo la alimentaria. Entonces, ellos concluyeron que la asa alimentaria de 250 centímetros, le varía a enfermos con mejor baja de peso en IMC por encima de 50. Nosotros hicimos también mucho tiempo atrás, un estudio randomizado de controlado de IMC encima de 50, donde tenemos dos grupos acá, todos los caballos comunes por encima de 300 centímetros, de 3 metros. Entonces, el grupo 1 aumentamos, sería la asa alimentaria 150, la biopancreática 50, y acá aumentamos las dos. Esta es una falla del paper, porque no sabemos por qué los resultados fueron así. Y los seguimos por cinco años. La misma baja de peso en los dos grupos, pero, mejor control metabólico, pero más temprano, no mejor en cinco años, más temprano, con las asas más largas, pero los enfermos con las asas más largas tenían más movimientos intestinales, más evacuaciones, más deficiencias micronutricionales, pero no nosotros no tuvimos más desnutrición mensurada por albuminuria por abajo de tres. Acá otro estudio en relación a la demanda, voy a pasar por la enfrente, porque es el mismo resultado que nosotros. Y acá colaboramos con un grupo brasileño, acá, donde hicimos, ellos hicieron, yo colaboré en hacer el paper, analizar los datos, en enfermos con BMI por debajo de 35. Son 100 enfermos, BMI de 30 a 34.9, que está en el mediado de 32.5, seguidos por dos años y medio, 60 centímetros de asa alimentaria y 200 centímetros de asa biliar, con un canal común de, por lo menos, 300 centímetros. En 30 meses de seguimiento, un control metabólico más interesante, 89 por ciento de control de la presión arterial, lo LDL que se bajó significantemente, pero es pocas complicaciones mayores. Pero los enfermos iban mucho al baño por número de vacaciones aumentadas. No, tuve en 2.5 años un BMI muy bajo, 23.2, es lo BMI más bajo de los enfermos. No había desutilización en dos años y medio, pero había alguna, había algunas, algunas deficiencias vitamínicas. En cinco años de follow-up, este paper tiene 15 por ciento de desnutrición proteico-calórica. Entonces, en follow-up un poquito más largo, de 2.5 años para cinco años, ya existe 20 por ciento de desnutrición proteica. Entonces, alargar la asa biliaria, tal vez hay mejor control metabólico, pero el pedagio nutricional se empieza a hacer pago por alrededor del quinto año. Este es muy interesante. Interesante porque el grupo inglés acá de Alex Miras y Francesco Rubino, que están involucrados también, mira que fueron, aumentaron las asas biliaria de 50 para 150 centímetros, alimentar los bandiveran y el common limb por los dos por encima de 300 centímetros. Interesante que alargar la asa biliaria de 50 a 150 centímetros no tiene ninguna, ninguna relación con la secreción de GLP-1. Entonces, la justificativa de algunas intervenciones como la transposición ideal, que involucrar el hilo en el tránsito intestinal porque el GLP-1 tiene una mejor respuesta, no es verdad. Entonces, este paper, hay más dos replicaciones de este paper, un publicado en SORT, otro publicado en Diabetes Caret también, que demuestra lo mismo. Entonces, alargar asas biliaria debe tener otros mecanismos para la mejora del diabetes y de la saciedad y de la baja de peso, do que GLP-1. El ILAL BREAK no es una teoría muy fundamentada científicamente. Vamos a continuar acá, entonces. Recuerden que estamos haciendo la entronastomosis y vamos a hacer entonces el cerro de las brechas, de la brecha de la entronastomosis. Acá lo hacemos manual. Vamos a hacer la sutura seromuscular acá. Vamos con seromuscular, voy a adelantar un poquito acá. Mira, vamos, 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 vamos. Hasta terminar acá el cerro de la enterotomía. Y vamos aquí, nudar el hilo para terminar esto. Entonces, acá, terminada entonces la entronastomosis. Hacemos el cerro de la brecha mesentérica. También con un hilo inabsorbible. Acá usamos el etibón, el poliéster. Observamos la brecha mesentérica. Miramos, hacemos puntos y puntos y puntos. Y hacemos un anti-kink, un punto que hace que la entronastomosis se queda recta, sin angulaciones, para evitar los kinks. Nosotros, cuando empezamos en 1998, teníamos muchos kinks, mucha obstrucción intestinal, cuando empezamos por la dobra de la entronastomosis. Después que empezamos a hacer eso por el año 2001, 2002, nosotros, no me recuerdo de algún caso de eso. Entonces, acá, estamos terminando de hacer el cerro de la brecha mesentérica. Hacer la disección de la curvatura menor. Continuamos con el mono, con el mono polar. Acá, los cirujanos, yo estoy levantando la pared anterior del estómago, haciendo la disección en la curvatura menor. Empezamos más o menos 2, 3 centímetros abajo de la transición esofagástrica. La pinza a derecha de tu pantalla es desde el auxiliar del asistente, el primer asistente que va colaborando con nosotros a hacer la disección hasta que identifiquemos la cara posterior del estómago. La disección se va con el auxiliar. El cirujano está disecando con su mano derecha con el mícter, no lo merment. Vamos disecando, disecando, hasta ver con clareza la cara posterior del estómago. De esta marca de engrapadoras utilizamos el purple, no sé cómo se llama este color en español para utilizar el purple. morado, lila, purpurado. Lila. Ok. Vamos a hacer, hacemos un, el pouch como una, una, una empanada argentina. La forma, la forma de una empanada, en homenaje a Pedro Martín. Entonces, miramos para no cerrar la, la, la función esofagástrica, estamos a 2, 3 centímetros de la tradición esofagástrica. Continuamos acá, haciendo la disección de la cara posterior del estómago. La auxiliar ayuda. Y vamos a continuar con en el engrapamiento de la confección del reservoio cástrico. Disculpe. Estamos haciendo la disección aquí, romba con el aspirador. Estamos viendo por debajo aquí que tenemos el otro lado ya está siendo, siendo visto. Entramos con agrafadora. El auxiliar va a alar el, el, el estómago. Cuidado para no entrar en el vaso. Lo hicimos muchas veces ya, mucho tiempo, gracias a Dios. Pero lo hicimos cuando empezamos. Y acá, el auxiliar está ayudando a empurrar el estómago. Y terminará la, 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 la confección del, 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 del reservoio gástrico. Si hay sangrado, vamos con el monopolar para ceremostasia. Inspecionamos el estómago distal después de hacer la, la hemostasia. Y vamos a hacer la gastroentroanastomosis. La sección acá. Lo hacemos en la pared anterior. Lo hacíamos en la pared posterior. Lo hacíamos trans, línea de grampos. Es muy, mucho más confortable, fácil, sencillo y rápido hacerlo en la, en la pared anterior del reservatorio gástrico. Ahora, ahora vamos a hacer la, la abertura en el intestino delgado para, de la asa, asa alimentaria. Abrimos acá con el monopolar. Una carga beige. Siempre dejamos en la marca de cuatro centímetros que produce una astomosis de aproximadamente un centímetro. Pero vamos a discutir un poquito si eso es realmente importante. Entonces, dejamos el cuatro centímetros. y hacemos la anastomosis. Temos una sonda que pasa por la anastomosis. Porque la utilizaremos para testar la anastomosis con aire. Y empezamos el cerro de los huecos, de los huecos, de la gastro y ayuno anastomosis. Para separar el hígado, utilizamos un bastón. Si el hígado es muy grande, podemos utilizar dos bastones. No utilizamos el Nathanson Retractor. Vamos a hacer, empezamos en el ángulo del, de la curvatura menor. Hacemos la sutura. Extra. Mucosa, si hay sangrado. Aquí no hubo sangrado. Si hay sangrado, lo hacemos la anastasia con el monopolar. Y aquí, si hay sangrado, lo hacemos la anastasia con el monopolar. Estamos terminando aquí. Nathanson debe estar pensando, usted no estaba mirando cómo hago, o pensaría que lo enfermo nació así, de tan perfecto que está. ¿No, Nathanson? Estaba tratando de no pensar porque yo no había visto sangre nunca antes en una cirugía mía. Y terminando la, el cerro de la gastro y una anastomosis. Terminado. 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 Hacemos el test con aire. Entonces, clampeamos la asa del Rux. Vamos, una manobra del caucho. Con agua, con agua y la insuflación con aire. Si hay algún leak, algún vazamiento, vamos a hacer la sutura. En este caso, no hubo. El anestesiólogo trae la zona un poquito más para arriba. Insuflamos en el pouch. Mira, no hay más, no hay nada pasando. Licking. Terminado. Vamos a hacer la, la aspiración. Y voy, vamos a aspirar todo aquí. Y terminar este paso. Y. Hacemos el cerro del Peterson Space. El espacio de Peterson es entre la asa alimentaria y el meso colon. Estamos haciendo la síntesis del Peterson. Y vamos a ser bien estrictos. Voy a discutir un poquito eso después. El espacio de Peterson se va hasta el reservorio gástrico. Entonces, estamos cerrando aquí el Peterson. Mira. Yo no cerro de la rutina. Como yo presenté eso algunos meses en un simposio brasileño. Yo cerré en un enfermo para mostrarme. Pero no, yo no cerro el espacio de Peterson. Pero acá está demostrado. No cerro de la rutina. Acá está demostrado. El cerro del espacio de Peterson. Cerrar o no cerrar. Miren, de nuevo. Acá tenemos el espacio de Peterson que está entre la asa alimentaria y el meso colon. Pero aquí hay también un espacio. Yo operé recientemente una hernia por acá. Había adherencias entre el meso colon y la asa de Rux. Entonces, es imposible cerrar por encima de eso. Entonces, acá está el espacio de Peterson. Y el espacio meso cólico acá. Es el vale de los mesos. Tenemos que nos preocupar en cerrar o no. Es tal vez un no-brainer. Tiene un hueco. Ciérrelo. Pero la incidencia de obstrucción intestinal después del gastric bypass. Primero, en toda la literatura no es clara la incidencia exactamente. Es más común en los primeros 36 meses después de la operación. En números varía de 0.1% a 15.5% con un promedio de 0.6%. Hay reportes de hernias. Los grupos que cierran todo y aquellos que no cierran nada. Hay grupos que no cierran nada. Y puede ser que sea un problema ongoing que va a perdurar por toda la vida del enfermo operado. Pero nosotros normalmente lo vemos con menos de 36 meses, con menos de 3 años. Mira alguna literatura. Son más antiguos. Tres años de seguimiento con una obstrucción intestinal de 0.2%. No aumentó en la revisión de 1.400 casos. El estudio retrospectivo. No hay una incidencia más larga dejando todos los espacios abiertos. Estos autores que Nathan está aquí involucrado. Es la Clínica de Florida. No sé si Raúl y Nathan todavía hacen lo mismo. No sé. Pero yo pienso que ellos no cierran. Entonces, lo que ya escuché Nathan decir, Somstein, todos ellos. No waste your time. Y si hay cualquier sospecha, lo intervenga más temprano. Entonces, eso es una experiencia interesante de 1.400 enfermos estudados retrospectivamente. Acá, es otro estudio de un grupo europeo. Es cuando se reoperó a los enfermos por otras causas o por un dolor abdominal en específico. Es un cohorte, un cohorte de enfermos que no tenían ningún eco cerrado. 140 enfermos fueron reoperados. 119. Recuerden que todos no tenían nada cerrado en la cirugía original. 119 por un dolor abdominal sin definición. 119 revisados por otra causa. 14% de hernias internas. 14%. Pero no se sabía que, no se concluyó si había relación con los síntomas. Porque mitad de esos enfermos que tenían dolor continuaron con el dolor en el posoperatorio. Pero este grupo europeo, advoca, defiende el cerro de todos los huecos. Aquí es una meta-análisis de 2015 de hernias internas después del bypass gástrico. Está publicado en el British Journal of Surgery. Mira que cuando se hace antecólico, no se cierra nada como en Clínica Florida lo hace. 2% de incidencia de hernias internas. En antecólico, solo cerrando el hueco mesentérico, 3% de hernias internas. Recuerden que es una meta-análisis de estudios nivel 3 y 4. No tiene grande impacto y valor científico. Pero es interesante para que nosotros tenemos algo para pensar y discutir. Aquellos que cierran todo de la vía antecólica, 1% de la incidencia de hernias internas. Retrocólico, cierra todo lo que quiere, lo piteste abajo, lo mesentérico, lo del mesocólico. Es el tipo de cirugía que más tiene hernias internas. Los problemas son que en esta meta-análisis, esta es una discusión interesante, algunas hernias internas fueron encontradas en estos grupos de estudios analizados cuando se operó una vesícula de los enfermos después de 2 años de posoperatorio. No se sabía si tenía síntomas o no. La gran mayoría de las hernias internas, después de cerrar solo el espacio mesentérico, encontróse las hernias en reoperaciones sin ningún síntoma de los enfermos, con las infectomías prácticamente. No se sabe cuántos tenían exactamente obstrucción intestinal. Porque, miren, ellos están analizando hernias internas y no obstrucción intestinal. Entonces, lo problema que son estudios muy heterogéneos es la gran mayoría retrospectiva. Concluyeron que sí hace diferencia la vía del ato de RUX. La antecólica es mejor que la retrocólica en muchos aspectos, incluyendo la incidencia de hernias internas. Entonces, mismo que se cierran todos los huecos, tienen peor prognóstico de que antecólicos cerrando todo o no cerrando todo. Este es el único estudio randomizado y controlado. Por eso fue publicado en Lancet, donde en 1259 son todos suecos, los suecos son organizados y hacen muchos estudios bonitos. 1259 cerrados todos los huecos. Lo que no fue cerrado, 1248, un número parecido. Tres años de análisis porque hasta tres años es la más larga incidencia de obstrucción intestinal. Miren qué interesante. Aquellos que tuvieron todos los huecos cerrados, tienen una incidencia más grande de obstrucciones tempranas. Tempranas es hasta el primer mes de postoperatorio. Interesante. Entonces, mira que es un riesgo de obstrucción intestinal temprana. Hay una incidencia más larga de obstrucción intestinal acá en Azur, donde el long term de los obstrucciones intestinales son más frecuentes de los enfermos con hernias internas que no cierran ningún hueco. Acá, mira que en los primeros 30 días, cuando se cerra todo, hay mucho más hernias por kink de la anastomosis, de la hielo de la anastomosis, de lo que cuando se no cierra nada. Entonces, hay pros y contras del cierre. Entonces, ¿o qué ellos concluieron? Cerrar todo, es nivel 1 de evidencia. Hasta 3 años, disminuir la incidencia de hernias internas y obstrucciones intestinales. Pero cuidado, si se cierra todo, hagan lo punto anti-kink para evitar las obstrucciones tempranas. La próxima experiencia, hasta 2017, no actualicé esto, después, teníamos 7.000 casos de bypass anticólicos. Solo cerramos el defecto mesentérico del rutinario. Tenemos, que nosotros sabemos por lo menos, 0.47% de obstrucciones intestinales, 80% en el defecto mesentérico, mismo con el defecto cerrado. Tres casos de hernias internas del espacio de Peterson que nunca fue cerrado. Entonces, tenemos más casos de obstrucciones donde cerramos. Es interesante. En otros casos, de adherencias y bla, bla, bla. Mira aquí, acá la literatura acomoda todo. Cerrar los espacios es una paz eterna para no tenernos hernias internas. Mira acá, hay literatura para todos. Sí, tengo que cerrar porque dormimos por siempre y que la enferma nunca la tendrá nada. ¿Por qué? ¿Por qué los enfermos pueden tener las hernias internas? La baja de peso rápida hace los tejidos intraabdominales más flácidos, los tejidos se aflojan y torna los huecos de nuevo abiertos porque se reduce la grafa intraabdominal. Bueno, la forma de cerrar los edificios mesenterios de través del Peterson no se da adecuada técnicamente. Utilizar sutura absorbible no es recomendado cuando se cierran los huecos que nosotros queríamos en la cirugía. Eso no se teria reportado en cirugía abierta porque probablemente hay menos adherencias entre los mesenterios, entre las tripas en la cirugía laparoscópica. Y lo más interesante, solo Dios sabe por qué hay más o menos obstrucciones intestinales en bypass laparoscópica. La sabiduría convencional, conventional wisdom, nos dice que tiene un eco, cérvelo. Pero hay muchos cirujanos dogmáticos que dicen, cuidado, va a tener hernias internas en 12 años, en 3 días. Cuidado, cuidado. Pero todos son baseados en niveles muy bajos de evidencia. Entonces, hay mucha opinión y poca ciencia. La evidencia científica baseada en pensamientos divinos no es una de las mejores prácticas de ciencia. Algunos pensamientos no divinos, algunos raciocinios baseados en evidencia. Solo un RCT que fue publicado por los suecos que recomienda, va antecólico porque hace diferencia. Ahora, si cierra todos los espacios, hágalo con el mejor hilo de estructura posible. Cuidado con las obstrucciones tempranas. Si los pacientes vienen con dolor abdominal, sintomas de obstrucción intestinal, sin duda, cerrar todos los huecos es tal vez más seguro. Pero no es una solución divina por siempre, como algunos cirujanos se pasen. Y tengan, como Raúl siempre lo dice, yo estoy de acuerdo al 100%, un low threshold, operar a los enfermos en la mínima sospecha para evitar las catástrofes abdominales. Si ustedes no cierran los espacios, la única evidencia nivel 1 dice que hay más grandes chances de haber en las internas obstrucciones intestinales. Pero hay menos oportunidad de hacer el Kinkla, la dobra de las tripas. Pero de nuevo, mira a lo enfermo, cualquier sinal de sospecha lo reexplore por la paroscopía para evitar la catástrofe abdominal. Y se resuelve el efecto mesentérico. No hay, en el RCT de los suecos, no se hay evidencia de avantaje o desantaje. Parece que es la causa más común de obstrucciones intestinales. Y por teoría está prevenida. Pero de nuevo, si el enfermo viene, mira que usted solo cierre el defecto mesentérico. Cuidado, háganlo con mucha responsabilidad a revisión más temprana posible. Muchas gracias. Excelente. Muchísimas gracias, doctor Ricardo Cohen. Ha sido magistral. Yo pienso que hay muchas preguntas ahora para discutir. Mire la cara de Nathan, cómo está. Pero todavía no. Todavía, todavía. Vamos a ir ahora al doctor Francisco Zabalsa, que él va a hablar sobre bypass gástrico videolaparoscópico. ¿Cómo lo hago yo? No, no. ¿Cómo lo hago yo? Si no, con un mojo lo hace él. Cirujano de Tijuana, México. Experto en cirugía bariátrica y metabólica. Jefe de uno de los programas de Felo de Ipsolac en el Hospital Siva en Tijuana, México. Es un centro en donde se hacen aproximadamente 16 cirugías bariátricas y metabólicas al día. Un gran centro. Doctor Francisco Zabala, bienvenido. Y nada, la audiencia es suya. Solo un minutito, mi querido Ricardo. Francisco es un joven cirujano muy entusiasta y a mí me consta. Imagínense hacer 16, 20 cirugías diarias es un montón. Quiero agradecer nuevamente a nuestros amigos de Essie Surge que hicieron posible que este webinar se lleve a cabo. Así es que, Francisco, el tiempo es tuyo. Disfrútalo. Ricardo, Caro, excelente conferencia. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a Ipsolatinoamérica por la invitación. La verdad que es un honor. Para mí me siento honrado estar entre tanto maestro. Mucho de lo que yo hago en cirugía lo aprendí de sus artículos. Muchas de las decisiones que tomo en lo que yo hago lo aprendí de los libros de los cuales ustedes hicieron artículos. La verdad que es un honor para mí. De verdad estoy muy agradecido de la invitación. Significa mucho para mí y vamos con mi presentación. En mi caso es no lo separé. hice toda la presentación en un video y las preguntas y respuestas las vamos a discutir. Después ya le tengo varias aquí al doctor, al maestro Ricardo Cohen ahí que me gustaría preguntarle para adquirir un poco más de experiencia. Comparto la pantalla. y abro ok perfecto bypass gástrico este es un paciente masculino de 50 años originario de Estados Unidos con un índice de masa corporal de 36.7 pesa 167 kilos. Como antecedentes tiene diabetes mellitus tipo 2 asma hipertensión arterial ansiedad disfunción eréctil hipotiroidismo enfermedad por reflujo gastroesofágico tuvo antecedentes de vasectomía en 2004 y plastianguinal en 2015. Múltiples programas de pérdida de peso la mayoría de ellos con reganancia sea el mismo peso o sea un poco más o sea múltiples intentos de tratar de bajar de peso y controlar sus problemas metabólicos. Bueno quiero hacer una pausa aquí en este momento los trocares la posición de nosotros nosotros operamos en posición americana yo opero a la derecha del paciente mi ayudante se coloca al lado izquierdo operamos entre dos entre dos personas mi ayudante con la mano izquierda toma la cámara con la mano derecha me asiste yo todos los trocares son de 5 excepto el de 12 donde engrapo donde meto la engrapadora muy similar muy muy similar a lo que hace el doctor Ricardo Ricardo Cohen recientemente nosotros operamos pacientes de turismo médico entonces no tenemos el tiempo de verlos antes y hacemos la endoscopía antes del procedimiento y lo hacemos inmediatamente después del procedimiento la mayoría de mis pacientes me firman un consentimiento enfermado y me permiten cambiar el procedimiento en caso de que esto sea necesario y gracias a esto no 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 operamos de un procedimiento un paciente que no se tiene que operar una vez que que hicimos la endoscopía nosotros contamos las asas de 5 en 5 la experiencia nos ha permitido utilizar los tamaños de las pinzas la parte metálica tratamos de consultar perfectamente transversa la 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 el yuno para que no nos quede isquémico ninguno de los dos ninguno de los dos verdes entonces una vez que hacemos esto nosotros tratamos de cortar un poco más el mesenterio para que nos permita movilizar mejor las asas hacia 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 el pouch para hacer la gastro de yuno en astomosis los tamaños de las asas yo los he estado modificando a lo largo a lo largo de mi experiencia de acuerdo a la evidencia que ha ido saliendo y la tendencia de nuestro grupo es hacer asas biliares más largas y asas alimentarias más cortas en este caso le dejamos 100 centímetros de asa biliopancrática y 80 centímetros de asa de rux o asa alimentaria un cambio reciente que le acabo de hacer a mi técnica porque mi tarón de quiles en bypass gástrico es la gastroayuno en astomosis se me han ocluido 5 pacientes y de lo acaba de decir el maestro Ricardo Cogen hay que entrar rápido a revisar porque estos pacientes son de turismo médico están aquí en la ciudad 4 o 5 días y tienes que regresarlos resuelto sutura absorbible monocril es la que a mi me gusta se manipula súper súper fácil es muy muy sencillo una vez que se tiene un poco de experiencia manipular y hacer todos los nudos en este paciente utilizamos un grapeo de la empresa que nos auspicia gracias es un grapeo que me gusta interesante el punto antiquimquim que nos mencionó el doctor Cohen y una vez que hacemos esto nosotros seccionamos el epiplón hasta después esta gas es una referencia nada más para encontrar el asa más fácil este paciente es fácil pero en algunos otros pacientes que tienen índices más altos es más difícil la mayoría de nuestros pacientes no necesitamos retractor hepático en un 75-80% es por la dieta preparatoria que nosotros les damos les damos varias semanas siempre trato de disecar el ángulo de Higgs para que me permita para que me permita pasar la grapa con mucha mayor facilidad se libero lo más que se pueda trato de ver el pilar de ese lado y mi disección es totalmente perigástrica trato de preservar la irrigación tanto que viene de la parte superior de la curvatura menor como la que va por la parte inferior mi ayudante invertimos el estómago y si nos vamos pegados a la cerosa realmente es una disección muy limpia muy bonita y esa apertura me permite ver si no tiene adherencia que nos puede alterar o que nos puede vocacionar algún sangrado o rasgar de alguna manera el estómago segundo tercer vaso mis pouches son más largos que delgados al inicio los hacía un poquito más anchos pero como algunos pacientes es difícil subir las asas decidí cambiarle de esta manera calibramos el pouch con una bujía de 36 en general terminamos dejando pouch entre una a dos onzas de tal manera que el paciente pueda tener adecuada restricción el doctor Cogen mencionaba sobre el sitio donde hacen las anastomosis yo siempre las echo posteriores siempre siempre desde que yo empecé a hacer bypass las echo posteriores en un inicio las hacía totalmente manuales tardaba más tiempo pero después con la experiencia me convencí de hacerlas de hacerlas posteriores el ayudante siempre 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 al ritmo de donde estamos siempre es el mismo bueno ahorita con el programa estamos estamos entrenando a los felos pero pero lo hacemos así y utilizo esta engrapadora que me gusta mucho de tres centímetros y me permite meter absolutamente toda la grapa sin miedo y hasta el fondo y este cierre es algo nuevo que acabo de hacer se lo vi al maestro Mohit de la India y me gustó mucho el cierre porque aseguras demasiado demasiado bien el vértice la mitad de la anastomosis la cierro de este vértice hacia el centro y el otro lado el otro lado yo lo yo lo cierro pues en sentido contrario ¿no? me permite asegurar los dos vértices y es algo nuevo que estoy implementando porque siempre he hecho las anastomosis en dos planos me da miedo hacerlas en un plano ¿no? entonces ya revisando todo viendo a los maestros de los cuales he aprendido el doctor Ricardo este el doctor Mohit que opera que opera muchísimo estoy pensando en si las hago en un plano en un plano no la verdad es que no lo he decidido este yo creo que se pueden hacer pues son si se hacen bien son son muy seguras ¿no? yo no paso la la bujía cuando hago la anastomosis no me ha dado ni no me ha dado problemas en general y espero que no que no me dé y siempre después del primer plano paso la sonda y después del segundo plano siempre paso la sonda en este caso de unos meses a la fecha que le hacemos endoscopia a todos pues pasamos el endoscopio ¿no? ahí se ve cómo se termina el el primer plano y cómo está este entre la línea de grapas y el intestino hay una línea isquemia que a mí me gusta cubrir es la parte más isquémica que tiene la anastomosis y trato de trato de cubrirla siempre ¿no? entonces la anastomosis prácticamente está finalizada es un procedimiento de 45 minutos a una hora en tiempo estándar pacientes que son un poco más fáciles se hacen un poco más rápido pacientes que son un poquito más difícil ¿no? pero el tiempo el tiempo estándar va de de 45 minutos a a una hora y y los pacientes hospitalizan dos noches es turismo médico se van y y y generalmente lo tienes que mandar muy bien ¿no? tienes que estar nosotros tratamos de ser muy cuidadosos en ese sentido ¿no? de que el paciente esté tolerando adecuadamente la dieta que esté prácticamente sintomático esa no es una prueba esa es la endoscopía esa es la endoscopía ahorita vamos a pasar la la imagen de la endoscopía vamos a ver el tamaño de la anastomosis y la pregunta sería para para los panelistas o para los cirujanos que nos están viendo si ustedes le dejarían un solo plano a ese a ese a esa a esa anastomosis ¿no? queda entre 1.8 a 2 centímetros esa anastomosis tratando de evitar cualquier cualquier no una obstrucción cualquier este estenosis de la de la misma y como todavía me da miedo pues le termino dando le termino dando le termino dando el segundo plano creo que con este plano todavía esa esa boca anastomótica se puede disminuir unos milímetros más y le puede permitir al paciente tener un un poquito más restricción este paciente lo operamos hace aproximadamente un mes y en su seguimiento de un mes es otro es otro paciente prácticamente ¿no? entonces eso así lo hago yo yo no cierro el espacio de de Peterson nunca nunca lo he nunca lo he cerrado cuando me puse a buscar evidencia sobre si cerrarlo o no me di cuenta de que si no lo cierras tienes más hernias si lo cierras las complicaciones que tienes por cerrarlo son generalmente más graves entonces yo preferí no cerrarlo y que las complicaciones fueran no tan graves y hay algunos pacientes que les cuesta mucho el trabajo encontrar un cirujano en su país de origen que les pueda que les pueda que les pueda tratar o que los quiera tratar son muchos cirujanos en Estados Unidos que dicen te operaste en México no hay nada que hacer y a veces no tienen nada que ver con el cirujano tiene que ver con la aseguranza entonces eso es lo que lo que yo hago eso es lo que de la forma en la que en la que nuestro grupo opera mis ayudantes también operan también son bariatras y es lo que lo que le queríamos les queríamos compartir muchas gracias por la atención excelente Francisco muy buena presentación creo que hay muchos temas para debate y más que tenemos unos excelentes panelistas como es el doctor Juan Antonio López Corbalá expresidente del Colegio Mexicano de Cirugía de Obesidad y Enfermedades Metabólicas expresidente de Ipsolac expresidente de la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica y ha formado más de 500 fellows en cirugía laparoscópica avanzada y cirugía bariátrica y metabólica de toda Latinoamérica aparte de eso por el otro lado del ring tenemos el doctor Daniel Guerrón de Ecuador cirujano bariátrico y metabólico en Universidad de Duke presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Bariátrica y Metabólica cirujano joven experto en cirugía laparoscópica avanzada y para que terminar el round tenemos al doctor Pedro Martínez de Argentina cirujano bariátrico y metabólico en Buenos Aires Argentina presidente de la Sociedad Argentina de Cirugía de Obesidad SACO cirujano joven experto en cirugía bariátrica y metabólico en nuestro próximo afinturión de Isolac Intermedio nuestro próximo congreso yo voy a ser el árbitro o sea que a mí no me van a dar los golpes pero yo lo voy a dejar a todos ustedes a que empiecen cada uno para para dar su opinión pienso que el doctor Natanzón de nuestro nuestro chief hable ahora su presentación antes de darle la palabra a Juan Antonio quería primero comentarle a Ricardo que yo todavía no cierro los los defectos encontramos lo mismo que Francisco hace mucho tiempo nos llegan más herniados y con más problemas los que cerramos que los que no cerramos pero para ser completamente honesto en Estados Unidos soy el que no cierra el espacio de Peterson si un paciente viene con una etnia en ese espacio el standard of care es cerrar el espacio Peterson o sea que toca cerrarlo ahorita por cuestiones legales no por ciencia así que pero no lo cierro igual yo ya mucho como dijo Ricardo Michel Gagné no lo cierra Raúl no lo cierra yo no lo cierro y por razones parecidas a las que comentó Francisco la cuestión que quería discutir un poquito con Francisco es que yo tenía un abuelo que era muy inteligente mucho más inteligente que yo y él decía que si un día uno se va en contravía puede que no le pase nada pero si todos los días se va en contravía un día lo va a coger un bus y lo va a destrozar no poner bujía no es un ejemplo muy bueno para los muchachos una persona como usted que hace 2500 casos al año está bien Ricardo no pone mucha bujía porque a veces usaba el endostil yo me acuerdo Ricardo y si la bujía está adentro el endostil no cabe pero hemos visto sutura de la pared posterior de la anastomosis muchas veces por no tener bujía mi recomendación para todos los jóvenes es que pongan bujía mientras se acostumbran a operar yo la pongo todavía porque yo soy un poco más lento que todos ellos pero la bujía no hay necesidad de quitarla pienso que es muy importante ponerla algunas cosas de las que mostró Ricardo son muy importantes para que discutamos ahora con Juan Antonio especialmente que evidencia tipo 1 tipo 2 en la mayoría de lo que hacemos no existe y ese es un punto que Ricardo mostró muy bueno y yo de Ricardo a pesar de que me cueste admitirlo hasta he aprendido un par de cosas que las estadísticas pueden mostrar cosas que son supremamente confusas así que Juan Antonio esperamos una discusión muy animada con ese panel tan espectacular que congregó Domingo buenas tardes mi única que deja para nuestro presentador amigo de República Dominicana que cuando te referiste a Pedro y a nuestro amigo de Ecuador el doctor Guerrón dijiste jóvenes y a mí no me hiciste esa mención ese es un reclamo yo no sé por qué hiciste la excepción conmigo yo creo que volteaste a ver a Natán a Lucho a Estuardo y a Ricardo los ves a ellos y se te olvida pero bien yo tengo algunas dudas que quiero comentar voy a empezar con la presentación de Ricardo que nos conocemos hace más de 20 años con el aprendido de Boyolón que él sabe a qué me refiero de Boyola que aquí tengo todos mis amigos Boyolas pero en fin mira Ricardo hace 22 años te vi operar Bypass en mi hospital más de 22 años era como 2001 y las cosas van cambiando y uno tiene que ir modificando yo me acuerdo que usabas el endostich pero ahora de la técnica persiste tu paus pequeño que es algo y una anastomosis también pequeña que se sigue manteniendo en la literatura que se puede hablar de restricción que le va a ayudar al paciente dentro de la técnica que hiciste ahorita actualmente me llamó la atención tu candy cane antes no lo había decir pero dejaste el candy cane y por qué me refiero al candy cane porque cuando uno reopera pacientes que hablamos de reganancia o que el paciente regresó la comorbilidad hay que hacer todas las opciones y una de ellas es quitarle el candy cane porque muchos se lo atribuyen a dolor otros a reganancia de peso algunos por ahí mencioné que podía sangrar y algunos candy cane grandes que hacían una especie de estómago retencionista entonces lo primero que hacemos en una revisión de bypass ya que hicimos un estudio preparatorio y ver cómo está su paso anatomó su candy cane para después medir las asas pues el candy cane implica la recomendación que aquí tengo colofelos es no dejar es no dejar candy cane que eso te lo voy a dejar para que después lo menciones en los otros puntos que viene la discusión la diferencia de conteo de asas tanto biliopancreática como alimentaria veo que Ricardo en 22 años has cambiado muy poco muy poco y a quién me refiero sé que no hay evidencia para de 50 la biliopancreática mandar la 150 pero si hablas de los cirujanos jóvenes como menciona el doctor Domingo este hemos ahí ya salió este Sergio también como cirujano joven hemos visto que la tendencia y la mayoría ya la cerebro biliopancreática es de 100 a 150 sin ninguna evidencia real pero en estudios de observación u observación dicen que les va mejor al control metabólico y número dos también a la baja de peso que ese sería el punto importante porque sabemos que el efecto restrictivo de todos los procedimientos es más fácil de predecir más no el aspecto malabsorptivo que para muchos finalmente va a ser lo que me haga un paciente mantener un peso más de 5 años y probablemente más de 10 aquellos pacientes que siguen con disminución de peso por lo menos abajo del 50% a 10 años 25, 30, 40% de pérdida de exceso de peso ese sería un punto a discutir aquí tengo felos y la pregunta ellos siempre me hacen ¿cuánto voy a dejar mi biliopancreática? porque en algunos artículos y la mayoría de cirujanos con más de 20 años de experiencia la mayoría por lo menos siguen dejando una biliopancreática que yo le podía llamar estándar o alrededor de 50 centímetros ese es un punto y no las nuevas generaciones donde difícilmente voy a encontrar un cirujano de los que llamamos jóvenes con una biliopancreática de 50 centímetros todos ellos arriba del metro ese es un punto la que se ha quedado con más tiempo en la alimentaria sabemos que hace 10, 15 años alguien la dejó de 2 metros de 2 metros y medio pero si nos regresamos la tendencia actual es la media es un metro y eso permanece más entre tanto el cirujano joven como el cirujano de más de 20 años de experiencia yo quisiera que empezáramos con esos aspectos porque después vamos a hablar de los cierres que yo antes cerraba de rutina los espacios y ahora de acuerdo al humor sin ninguna evidencia estoy cansado ya me quiero ir ya no lo cierro y me apoyo en amigos que tengo muy veteranos que dicen que no lo cierran como Natán como Raúl Rosenthal y como tú Ricardo me apoyo diciendo ¿por qué no los va a cerrar ahora doctor? porque el doctor Natán Zundel Raúl Rosenthal y Ricardo Coet no los cierran de ahí me agarro sin ninguna evidencia entonces vamos a empezar creo que el tema principal de un bypass que fueron excelentes las dos cirugías las dos demostraciones a mí me gustaría porque creo que actualmente la gran discusión es la longitud de ASAS tanto para la baja de peso como para el control de comorbilidades pero viene un aspecto aquellos que siguen sus pacientes por más de 3-5 años el porcentaje de desnutrición también que estamos viendo que el paciente no es para hospitalizarlo pero el paciente se ve cansado difícilmente logramos parámetros normales nutricionales para que el paciente se recorpore totalmente a su vida ese es un punto que a veces el grupo de cirujanos jóvenes no lo han contemplado quisiera escuchar una opinión y después para seguir algunos otros temas algunos otros datos que tengan relación a la técnica que presentaron excelente doctor López Corbala si usted es jovencito también igual que ellos lo importante es estar activo como dice fue que se me olvidó en el sketch para decirlo pero si realmente quiero también darle la la bienvenida al doctor Luis Poy y nuestro vicepresidente doctor bienvenido que está ahí calladito también usted va a participar en este match y queremos oír ahora la opinión del doctor Daniel Guerrón sobre el comentario sobre las exposiciones muchas gracias a todos por la oportunidad que dicha tenerlos a todos juntos y sanos y tener la oportunidad de reunirnos excelentes las presentaciones cargadas de datos lo que es muy importante entrando al tema de las asas nosotros o al menos la práctica la técnica que yo aprendí la que hacemos es una técnica como ha dicho el profesor López Corbalá estándar hacemos una asa biliopancreática de 50 a 60 centímetros no hay exactitud pero la biliopancreática tiende a ser corta mientras que la asa de RU tiende a ser de 150 centímetros ¿por qué hacemos esta base? ¿o por qué hacemos esa decisión? nosotros hemos visto reflujo como todos saben hay reflujo hasta en el 4% de los pacientes con bypass especialmente en asas cortas aquellas asas que tienen menos de 75 centímetros entonces tratamos de tener una de 150 y no hemos visto en nuestros propios números un impacto metabólico más severo o efectivo en asas que tienen más longitud en la biliopancreática es súper interesante el comentario de cómo va evolucionando el bypass a asas de 150 centímetros yo no creo que hay un sustento biológico más que pensar que hay más hipoabsorción de los temas que me llamaron la atención muchísimo uno es el tamaño del pouch que no se discutió mucho y ese es el cuco que tenemos nosotros en nuestro programa y son las las úlceras anastomóticas de boca de anastomosis y sabemos todos que viene en relación al tamaño del pouch y quizás hay un componente isquémico especialmente cuando hay tensión o hay dos un refuerzo de la línea de sutura y nosotros tendemos a hacer una sola línea de sutura en todas las anastomosis que hacemos con sutura absorbible entonces quisiera ver la opinión de los panelistas del doctor Ricardo Cohen en relación a el tamaño del pouch y la configuración del pouch vimos dos pouch muy lindos la empanada argentina y vimos el tubo de Francisco y quiero saber si es que ustedes tienen alguna algo que añadir en cuanto a lo que es la úlcera marginal en el bypass gástrico que es el problema que nosotros tenemos al margen de la longitud de las vasas en cuanto a las brechas cerramos todas como ha dicho Nathan es un standard of care en los Estados Unidos y si es que hay algún tipo de problema con las obstrucciones las cerramos el problema que hay aquí es si vas a cerrar tienes que cerrar bien porque el kink de la bilio pancrática con la RU es algo que ocurre si no se cierra bien esas brechas gracias perfecto tenemos algunas preguntas en el chat el las preguntas aquí tenemos una ok ya están respondidas pero como quiera dice que el veo Miguel Magdaleno García dice veo cierre de la brecha en zona de anatomosis con etibón es para alguna ventaja en la sutura o comodidad Ricardo esa pregunta era para usted si porque usa multifilamento no absorbido o que usa porque no hay respuesta porque me gusta no hay no hay ración específica probablemente hacer un monofilamento es biológicamente más adecuado utilizamos etibón por costumbre nada más que eso nosotros cerramos solo el hueco el defecto mesentérico cerramos el pit el mesentérico siempre no tenemos demanda aquí porque no hay ninguna prueba que los standard of care es cerrar todo no hay prueba ninguna la prueba tal vez se llama si fuimos a hacer el conventional wisdom no cerrar todo eso es lo más lo más racional que tenemos estamos involucrados ahora con un estudio en conjunto con Ralph Petter de Suiza estamos haciendo grupos de cierre total nada cerrado y longitud de asas en relación a remisión de diabetes es interesante estamos empezando tenemos 50 casos en cada brazo operado lo interesante es que la longitud de la asa grande no no tiene ninguna ventaja metabólica a medio y a longo prazo hay ventajas nutricionales es fundamentalmente si estamos caminando para la función del mejor manejo médico más cirugía metabólica y vamos a llamar del medical gastric bypass metformina con asas más largas es incompatible la diarrea es en 80% de los enfermos entonces tenemos que mucho cuidado en decir hacemos asas largas y estoy de acuerdo con quien comentó Juan Antonio los más jóvenes aguasas de 2 metros billar ¿por qué? porque es mejor ¿por qué es mejor? porque sí porque sí es algo que ya destruyó la reputación de la cirugía bariátrica por muchos años y nosotros no podemos más hablar de esta forma entonces los jóvenes que están escuchando los jóvenes como yo que están escuchando tienen que pensar que si no nos baseamos en evidencias científicas nosotros perdemos credibilidad a no ser como Daniel y Natán comentaron hay demandas en todo lo ambiente jurídico norteamericano no quiere saber de evidencias quiere saber de plata en los bolsos de los abogados eso es diferente pero tenemos que tener mucho cuidado para decir que asas biliar son mejores porque no son son peores nutricionalmente a largo plazo Ricardo yo diría que la razón por la que nosotros dejamos de usar monofilamento es que cuando el paciente baja de peso el monofilamento se abre más fácil se abre más y cuando los pacientes venían donde nosotros las hernias eran entre las suturas eran peores o sea por eso no cerramos más y cuando cerramos el Peterson prefiero hacerlo con multifilamento que causa un poquito de adherencias y no se afloa tan fácil pero no hay ninguna Ricardo me gustaría que hicieras el comentario que le recomiendas a todos los cirujanos porque luego le voy a preguntar a Francisco vamos a empezar con la asa biopanctética que ahorita es el tema yo lo digo pero para mí es el tema porque he visto malnutrición después de tres años en aquellos con asa de más de un metro la biopanctética yo quisiera que tú dijeras como si son 50 centímetros porque ahorita no hay evidencia dejarla más y que tenga beneficios y luego le voy a preguntar a Francisco por qué la asa de un metro o más la biopanctética para escucharlo también y saber en qué se basa adelante yo hago la asa biopanctética de 50 centímetros alimentar de 100 centímetros independiente no hay esta esta definición del celeste de bypass metabólico no existe lo bypass metabólico es un bypass estándar con la asa biopanctética de 50 centímetros alimentaria de 100 centímetros yo realmente no sé si hace diferencia hacer una asa alimentaria de 100 o 150 a mí me parece que no en nuestro estudio no hay ninguna evidencia entonces por qué hacerlo más larga no sé no lo hacemos y tu pregunta del pouch ¿quién comentó del pouch y las úlceras? Daniel ¿qué es? ¿candy cante lo que dice es chico es 2-3 centímetros no es largo en relación al pouch gástrico Daniel está perfectamente correcto Ricardo es que para Juan Antonio para Juan Antonio 2 centímetros es largo ah entiendo por eso verdad disculpe Daniel está cierto hacemos un pouch pequeño para evitar no hay ningún fundamento fisiopatológico para evitar las úlceras anastomóticas mismo así tenemos como 5% de úlceras isquémicas menos aquellos que fuman básicamente Francisco hay dos preguntas para usted hay dos preguntas para Francisco la primera Francisco su dieta preoperatoria cómo la tiene estandarizada y si hay un porcentaje de pérdida de peso que usted espera como comentó que generalmente no necesita retractores por la dieta cuál es la dieta de ustedes y segundo lo que preguntó Juan Antonio cuál es su medida de ASAS y por qué las ambas preguntas para Francisco ok muchas gracias por la pregunta muy buenas preguntas nosotros creemos que la cirugía metabólica es una cirugía rehabilitadora y una cirugía paliativa para un problema que no tiene cura y para un problema que no tiene solución sigue siendo una enfermedad crónica nos llegan los enfermos a nosotros y los operamos y los regresamos al mismo ambiente que los enfermó entonces gran parte de que de que la dieta que de la dieta que nosotros hacemos es tratar de cambiarle la el círculo vicioso hormonal en el que están envueltos de décadas de mala ingesta de décadas de ingesta de carbohidratos refinados en cantidades excesivas y que lo sobrepasan hormonalmente cualquier cantidad de comida que un paciente se come que no utiliza en ese momento se guarda en forma de grasa y para poderla mover de ahí es imposible entonces nosotros tratamos de que los pacientes lleguen a la cirugía con un control hormonal mejor me refiero hormonal de niveles de insulina resistencia de insulina por eso nosotros creemos que la dieta preoperatoria antiinflamatoria con bajo índice glicémico y que los pacientes no tengan picos de insulina es la mejor porque no solamente les disminuye muy bien el tamaño del hígado la mayoría de mis pacientes pierden entre 5 y 10% del peso preoperatorio es mucho muy fácil manipular las asas en un paciente que me hace una dieta mayor a 4 a 6 semanas de un paciente que no me la hace entonces es sólida mi dieta yo les doy 3 días de dieta líquida nada más antes de la cirugía para que no vaya a tener residuos para liberarme de esos pero mis dietas son sólidas todas sólidas cero carbohidratos refinados bajo índice glicémico y hemos encontrado hígados muy muy pequeñitos en la mayoría de los pacientes buena parte de esos retractores hepáticos que colocamos es por la presencia de alguna hernia y tal y todo lo demás y no por la necesidad la necesidad de ponerlo y la necesidad de exposición en relación a las asas tanta evidencia tan confusa usted lo mencionó una vez en un congreso en Guadalajara que ni los expertos se podían poner de acuerdo en el tamaño de las asas entonces no dio la libertad de que hiciéramos lo que quisiéramos no nos dio la libertad nos hizo un comentario cada quien toma las decisiones de acuerdo a conocimientos evidencia y lo que estudie nuestro grupo en nuestro grupo creemos que las alimentarias son las absortivas los pacientes están con sobrepeso de obesidad por la ingesta excesiva de azúcares refinados azúcares simples toda la alimentaria que se deja en determinado momento se convierte en una absortiva el azúcar es ocho veces más adictivo que la cocaína es muy difícil muy difícil que atarles esta adicción a esos pacientes y recaen y mientras más recaen encontramos muchos estancamientos en la pérdida de peso mucha reganancia y todo lo demás todos sabemos que el bypass tiene un periodo de un periodo de luna de miel en donde siempre bajan de peso en donde les va muy bien en donde todo está excelente pero una vez que regresan al mismo ambiente que los enfermó se estancan estancamiento tres, cuatro, cinco años y a partir del cuarto año empieza a haber reganancia de peso y no hay nada que hacer nosotros trabajamos mucho en educar a los pacientes para evitar que hagan picos de insulina con toda la con toda la nutrición yo le encargo a mi nutrióloga yo necesito una dieta en donde tú controles perfectamente que el paciente no haga picos de insulina no hay nada no debe haber nada en la dieta que te haga que el paciente te haga picos de ahí que dejemos esas dietas de ese tamaño y en relación a las asas me puse a revisar a platicar con algunos maestros el artículo que menciona el maestro el maestro Ricardo Cohen en donde hacen donde fue revisó ese artículo las asas las dejan las asas alimentarias las dejan de 200 centímetros digo la asa bilopancrática de 2 metros y el asa alimentaria de 50 centímetros con un buen control glicémico y todo lo demás todas las revisiones que se hacen de bypass generalmente alargan el alargamiento de asas se hace basado en el asa bilopancrática entonces creo que si logramos en nuestro grupo y si logramos los cirujanos bariatras tratar de alejar a los pacientes de ese ambiente que los enfermó creo que los resultados van a ser mejores a largo plazo y hay que revisar reganancia de peso tenemos las bases de datos hay que seguir a los pacientes para ver cómo están dentro de 5, 10, 15 y 20 años ese es el motivo por el cual yo he ido alargando las asas bilopancráticas y he ido cortando las alimentarias no menos de 80 centímetros la alimentaria por lo que mencionaba el doctor Daniel Guerrón sobre la presencia de reflujo de hasta un 4% en lo cual estoy totalmente de acuerdo y en relación última cosa en relación a la pregunta del doctor Daniel sobre el tamaño del pouch a pesar de ser un pouch un poquito largo tiene una capacidad de entre una a dos onzas nosotros le llamábamos que le hacemos volumetría transoperatoria a los pacientes cerramos un poco y está la anastomosis y tanto el pouch como el asa se tenían que llenar con menos de 50 cc eso que aparentemente se ve muy grande en realidad debe tener el tamaño de entre una onza a una onza y media porque con 50 mililitros se llenaba tanto el inicio del asa alimentaria como el pouch Pedro bienvenido Pedro no te hemos oído ahora te toca a ti tu comentario con respecto a la longitud de las asas a tu baño de pouch y así cierras o no cierras las brechas bienvenido Pedro Pedro en primer lugar excelente las conferencias felicitaciones y muchas gracias la invitación con respecto al asa el largo de las asas nosotros hemos ido también como comentaba recién Francisco hemos ido alargando un poco más el asa bibliopancreática por el mismo motivo de que no se absorben y hemos hecho una diferencia bastante considerable en relación al índice de masa corporal si el paciente tiene un índice mayor de 50 lo que procuramos hacer es medir la totalidad del intestino delgado porque ahí va a erradicar un poco más la longitud del asa común creemos que tiene el tol entre la alimentaria y la común no debería ser mayor menor a 3 metros y medio 4 metros y dejar el resto como bibliopancreática en eso hemos estado un poco trabajando y esperamos poder mostrar la evidencia en breve comparándolos en estos pacientes sobre todo en los pacientes con índice mayor de 50 que sabemos en estos pacientes basados en algunas meta análisis que los resultados a largo plazo son bastante pobres y con respecto al pouch lo más pequeño que se pueda sabemos que por cada centímetro hay un porcentaje importante de posibilidades de incidencia de úlcera con lo cual procuramos hacerlo lo más pequeño posible nos pareció que son un poco grandes el pouch y entonces creemos fundamental hacer achicar el pouch en relación a me gustaría hacer alguna pregunta a los oradores que piensan sobre el surjet del remanente y del pouch gástrico que ninguno de los dos veo que lo hagan que piensan al respecto sobre ¿sobre qué? sobre sutura sobre el remanente remanente ¿por qué hacerlo? over sewing ok 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 ¿por qué hacerlo? no que disminuir en el sangrado eso está demostrado también pero no por eso quería saber la opinión de ustedes yo no hago nunca lo hizo yo no veo necesidad porque para tener un número significante de sangrados tengo que operar un millón de bypass para tener porque la incidencia es pequeña de sangrados de la línea del remanente no me recuerdo dos o tres reoperaciones en casi 10.000 casos no me recuerdo de ser importante por eso no hacemos la sobre de sutura Pedro voy a hacer un comentario alguien mencionaba que quien no le hace nada a la línea de grapeo por ejemplo aquí estamos hablando de el estómago remanente alguna vez va a entrar por un sangrado alguna vez no hay evidencia suficiente para decir que valga la pena yo lo hago porque es donde los felos suturan el estómago pero evidencia clara que hay diferencia si yo suturé resuturé porque es resuturado tiene la línea de grapeo el grapeo de sutura mecánica no hay evidencia en algunos te puede tocar la mala suerte que si tienes dos casos entraste por sangrado ser factible pero hay otra cosa que tenemos que ver durante la cirugía y yo lo he visto a Ricardo y a los que no le hacen nada al estómago remanente le sangra algo pues haces hemostasia hemostasia ya sea poniendo un clip o con el monopolar o algo y corroboras que al salir no tengas ningún sangrado eso también disminuye porque si hacemos grapeo seguramente durante la cirugía podemos tener sangrado lo importante es corroborarlo que los tas en ese momento con clips o con lo que quieras o con energía lo estás mitigando nosotros lo hacemos si no en todos en la mayoría y una excusa mía me siento más tranquilo al hacer una excusa mía es que ahí practica el felo su sutura esa es una buena razón Juan Antonio eso es verdad Juan Antonio y el pouch también lo suturan también el pouch todo 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 que me duplica el tiempo quirúrgico como dice Ricardo don't wait your time y me queda me queda perfectamente porque puedo hacer el doble de tiempos quirúrgicos me canso más todo eso es cierto eso es cierto y por eso he salido tan cansado a veces que ya no quiero cerrar ningún espacio Pedro y me baso en lo que dicen mis amigos ya veteranos como los que ven aquí para decir ellos tampoco cierran nosotros también el problema el problema es este Pedrito el problema es que está escrito sangrado si no lo sutura y está escrito sangrado causado por la sutura así que no hay no hay números exactos de ninguna cosa o sea yo que suturo todas mis mangas todas no suturo nunca el remanente que en teoría no tiene razón de ser pero si tiene el remanente no es un sistema de alta presión la manga es un sistema de alta presión por eso yo la suturo el bypass no es pero para mí esta es una pregunta muy importante que yo he discutido muchas cosas con Ricardo esta nunca yo soy de los que piensa que en algún momento vamos a tener que medir cuánto intestino delgado tiene un paciente y vamos a hacer las asas por porcentajes más que por un metro un metro cincuenta yo toda la vida según el índice de masa pasaba a un metro un metro cincuenta y dos metros y eso no sirve para nada pienso que un porcentaje va a ser más importante Ricardo usted piensa que tener tres metros de intestino cinco metros ocho metros hace diferencia en lo que debemos bypassear o no hace diferencia no hay respuesta correcta tu razón es cierto porque probablemente tenemos que caminar para una una cirugía customizada para cada enfermo tal vez medir lo intestino delgado y dejar por lo menos tres metros para evitar una mala absorción grave y desviar de acuerdo con el tamaño del intestino sea lo más correcto estaba haciendo eso con Peterli estaba haciendo eso con Ralph Peterli son pocos casos 50 casos operados por nosotros como 40 por Peterli y un follow up empezamos en septiembre entonces fue muy corto entonces tendremos la respuesta pero es el racional del trial exactamente eso medir toda la ASA hacer los resultados baseados son todos con diabetes son todos con hiperipidemia son todos con el triple N-Pound de la ADDA presión alta LDL alto y diabetes entonces tenemos la respuesta pero el racional es exactamente eso probablemente tendremos que hacer el desvio baseado en la comorbilidad tal vez lo IMC del enfermo pero ahora no hay respuesta pero estuardo Francisco Francisco ¿tutura los remanentes o no los sutura Francisco? individualizo con cada paciente por ejemplo cuando yo cuando yo estoy grapando y me sangro un vasito de la línea de grapas yo generalmente utilizo clips utilizo clips revisamos los signos vitales de los pacientes muchas de las veces la presión arterial elevada te está ocasionando que esos vasitos estén sangrando y sangrando le pongo clips ahí al final de la cirugía reviso y si siguen en medio sangrones y todo entonces lo refuerzo y refuerzo de acuerdo a cada paciente hubo un tiempo en que la línea la línea la segunda línea de sutura estaba ahí son 3-4 puntos más entonces le daba le daba el pouch creo que usted me llevaba en una cirugía de esas le daba el pouch pero por la facilidad por los 3-4 puntos más es una sola sutura pero también sin ninguna sin ninguna sin ninguna sin ninguna evidencia de si hacerlo o de no hacerlo es bien importante que nuestros pacientes son pacientes que vienen 3 a 4 días no es un paciente que está en la ciudad todo el tiempo entonces nosotros tratamos de que en la práctica un paciente prácticamente salga sin sangrado tolerando líquidos y que se vaya súper bien porque va a tomar un vuelo y tenemos pacientes que han venido desde Nueva Zelanda desde Australia entonces imagínese una complicación en un vuelo de ese tipo hacer aterrizar el avión y todo puede ser algo serio entonces a la menor duda yo refuerzo y me hago cargo de cada parte de cada parte de piplón que corto cada grapeo cada grapeo que coloco ahí otra cosa importante y que no estamos mencionando es que la calidad de grapas no todas es la misma y creo que todos aquí hemos utilizado grapas de todo tipo de algunas grapas que te sangran más si tienen grip loss o no que tan buen grip o que tan mal grip puedan llegar a tener entonces también tiene que ver mucho el sangrado de la línea de la línea de grapas también tiene que ver mucho con la calidad de grapa la cantidad de disparos para los que están diseñadas las grapas y cuántos disparos damos los cirujanos con esas grapas las grapas de Medtronic es una navaja un disparo las grapas de Johnson & Johnson te recomiendan 15 18 disparos tal vez y te garantizan el grapeo pero también tiene que ver con que algunas personas o alguien más puede utilizar las demás eso es individual pero si si el paciente está sangrando yo le doy porque no tengo mucho tiempo al paciente aquí y yo tengo un bajo umbral para reoperación ensangrado si un paciente durante la cirugía no me sangró nada porque a todos les dejo drenaje me sangra 50 100 mililitros ese tipo de paciente no sé cómo va a evolucionar lo voy a tener aquí solamente 3-4 días yo lo regreso a quirófano lo opero me cercioro de que no esté sangrando y que se pueda ir ahora si el paciente está aquí es una historia totalmente diferente eso es lo que nosotros hacemos hay un doctor Pedro Abarca que levantó la mano doctor Abarca levantó la mano para comentar algo preguntar algo yo le iba a comentar mientras conteste el doctor Abarca que nosotros utilizamos material de refuerzo en todas nuestras grapas y nos evita muchísimo esta discusión no tiene no tiene ningún otro beneficio más que un gasto pero el sangrado definitivamente sangra anecdótica como anécdota la única vez que no al menos yo no utilicé siempre me ha sangrado del pouch y no del remanente alguna experiencia con el doctor Abarca puede hablar si quiere preguntar algo ya está activado su micrófono tiene que activar su micrófono nada más no creo que solo estaba saludando mientras tanto yo quiero preguntar sutura balbada en el cierro de la brecha alguna experiencia yo cierro con sutura barbada no absorbible y tuve que aprender con malas experiencias el truco es que no quede nada de la sutura o sea que esté al nivel del tejido porque genera una reacción inflamatoria importante y es justo lo que decía Natán que si vas a cerrar las brechas no hagas monofilamento porque la reacción inflamatoria no es tan severa lo que hemos notado es que esta sutura barbada te crea esa inflamación y las brechas se cierran si hay hernia yatal cierran o no la hernia yatal Ricardo Francisco si lo cerramos sin duda calibrada calibrada si calibrada calibrada generalmente las hernias cuando estás en la laparoscopía es mucho más fácil evidenciar una hernia por laparoscopía que por endoscopía yo lo hice un trabajo del doctor Higa en donde decía que hasta el 70% de las endoscopías normales si tú exploras el hiato pueden llegar a tener hernias entonces no los diseco en todos los pacientes sobre todo si les voy a hacer bypass y si no son evidentes que puedan ser de más de 3-4 centímetros entonces no las toco pero hernias pequeñas no hernias que son evidentes y que se pueden ver yo 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 la reparo la reparo calibradas con 36 claro es que uno explora el hiato si uno explora el hiato pues la hernia no estaba pero ahora está yo yo pienso que por un tiempo la cerrábamos todas en nuestro grupo ahorita cualquier hernia de menos de un centímetro y medio mientras el ángulo de gis esté en el abdomen no la cerramos más cualquier hernia de más de 1.5 la cerramos pero cuando ya uno cierra la cierra posterior y la cierra bien cerrada y usamos sutura barbada para lo único que yo uso sutura barbada es para fascia y músculo no la uso para anastomosis no la uso para tejidos de estómago solamente para fascias así que eh pienso que la hernia cuando se podía cobrar en Estados Unidos todo el mundo cerraba hernias en 100% de los pacientes ahora no se puede cobrar ahora solo se cierra el que necesita entonces pienso que se se nos fue la mano en crear hernias más que encerrar hay un comentario que hizo Francisco en relación que porque la endoscopía parece mentira pero otro trabajo que lo hizo cuando estaba la banda lo hizo George Fielding en relación a que la endoscopía salía negativa y lo encontramos en hernia diatal durante la cirugía eso es muy cierto es muy cierto pero si la tendencia actual sea bypass sea manga sea lo que quiera hernias diatales por arriba de 3 centímetros todas se vienen de reparar hay que acordarnos que nuestro procedimiento para evitar el reflujo es el bypass pero no es infalible y ese es el punto tener reflujo en un bypass es un problema severo ese es el punto en la mayoría de las veces va a ser quien nos va a quitar el reflujo pero hay que tener y no confundamos los dos tipos de reflujo que ahorita se mencionó el que haría una asa alimentaria muy corta y hay reflujo biliar esa es otra cosa ya difícilmente ese lo vas a encontrar porque la asa alimentaria en la mayoría de las veces es arriba de 70 centímetros es arriba de 70 centímetros entonces no tenemos por qué tener reflujo biliar que sería excepcional al reflujo que nos estamos refiriendo es al del pouch hacia el esófono por un pouch grande por un estómago retencionista por una mala técnica porque nos quedó chueco por todo lo que quieran ese es el reflujo que no nos o que dejamos la hernia ya tal importante ese es el reflujo que nos tenemos que cuidar del bypass y no lo confundamos con el reflujo biliar que puede ser de una asa alimentaria corta donde la bile sube ese es otro mecanismo y es otra repercusión totalmente una ok yo tengo una pregunta para para ambos una pregunta técnica creo que la técnica de ambos es tremendamente parecida empiezan abriendo el 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 ciclón mayor haciéndola entero entero anastomosis y al final la gastro y hay una anastomosis qué opinión les merece lo que se ha venido a llamar el bypass gástrico simplificado empezando con la anastomosis gastro y hay un al primero y hacer todas las anastomosis y todas las maniobras quirúrgicas supramesocólicas no no veo la simplificación en esto hacemos un bypass en 40 50 minutos y es bien simplificado es simple no veo ventaja de hacer algo diferente y llamarlo de forma diferente lo que francisco hace lo que hago lo que Natana hace lo que Juan Antonio es es simplificado no veo por qué no veo ventaja es por dos yo creo lo mismo yo no le encuentro lo simplificado se me haría muy difícil en posición americana operar un bypass así de entrada tendría que meter un trocar de 12 por mi mano izquierda para hacer la gastroayuno no podría hacerlo con mi mano derecha en la parte superior del ombligo nunca operaba un paciente en posición americana y de entrada tendría que meter un trocar de 12 si yo meto todos los trocares de 5 excepto el trocar por donde meto la engrapadora que es el suprombilical y no le encuentro absolutamente nada de simplificado se me hace muy muy complicado y no la verdad es que no me gusta y nunca he hecho nunca he hecho un la única pregunta un comentario a ver Natana bueno la única ventaja que podría decirlo simplificado es que puedes antes de cortar la yerrux puedes hacer la prueba de hermeticidad a la gastroayuno y a la yeruno y a la yeruno las posibilidades en la en la bibliografía en los reportes que la yeruno y a la yeruno fugue es de las más bajas con una repercusión importante pero la única que podría decir antes de cortar la yerrux a como lo hacen puedo hacer la prueba de hermeticidad para gastroayuno y para la yeruno y a la yeruno esa sería si le llamamos ventaja sería la única ventaja y otra cosa otra cosa Juan Antonio y si se hace que podría pero el mismo es endoscopía también puedes controlar el grado de las dos anastomosis el mismo grupo el mismo grupo de ellos ya no ya no está haciendo el test en ese momento así que esa verdad ya se fue yo yo perdón es que hay una pregunta que hace el doctor Coñomán para los dos primero Francisco después Ricardo ¿qué anticoagulantes usan y cuántos días en el posoperatorio lo dejan? y después Daniel nos puede comentar pero primero una pregunta del público en nuestro caso nosotros utilizamos durante el estacio hospitalario utilizamos enoxaparina 40-60 miligramos cada 12 horas y en el posoperatorio les damos anticoagulante oral generalmente recomendamos Sharelto o Eliquis son los que son los anticoagulantes que más utilizamos y depende del índice de masa corporal y factores de riesgo que tenga el paciente para el desarrollo de trombosis eso es lo que de rutina hacemos nosotros Ricardo hacemos la compresión mecánica con mellas y la máquina de compresión y enoxaparina la inducción anestética y punto solo si el enfermo tiene una historia anterior de trombosis venosa lo mantenemos enoxaparina por más dos semanas pero de nuevo esto no tiene consenso ningún son opiniones personales de cada uno me iba me voy a ir a vivir a Brasil Ricardo porque yo no pongo nada medias y caminar no pongo nada pero hoy en Estados Unidos yo ya no puedo decidir eso cada hospital tiene su propio protocolo escogido por un grupo de profilaxis para ortopedia para urología yo ya ni pregunto ellos ponen lo que quieren y ahora me tengo que preocupar más por los sangrados posoperatorios que antes no me preocupaba así que yo estoy de acuerdo con Ricardo siempre encontré cuatro cirujanos que nunca anticoagulábamos uno era Michel Gagné el otro era yo sé que Ricardo no anticoagulaba casi nada pero hoy toca no es cierto Daniel hoy toca en Estados Unidos toca definitivamente en su propio protocolo nosotros utilizamos el hay un índice que publicó Alia Minian también que nos da algún tipo de número pero igual no hay mucha evidencia y en relación al simplificado la única razón por la que yo hice la transición yo hago un bypass muy parecido al de Ricardo en posición americana tal cual pero hice la transición al simplificado con el loop hacia la gastroayuno y la única razón es la que me da la facilidad de hacer todo en un cuadrante y la única razón por la que hice la transición es por el tema de la educación de los pelos y el robot o sea no hay hay cosas que he aprendido de loop cosas que no he aprendido que son buenas y malas de loop pero como dice aquí Pedro en el chat la única el único por ahí el único beneficio es que puedes tener mejor precisión para dividir el intestino y dejar menos candy cane o el asa ciega aparente pero en realidad la única razón por la que hemos hecho la transición es por aprender la técnica robótica que no me maten no hay mucha evidencia pero tenemos que entrenar a los futuros bariátricos de acá hay una pregunta de Carlos Velázquez empiezo por Ricardo paso para Francisco ¿qué hacer si después de hacer la anastomosis centérica y el pouch gástrico al subir el asa alimentaria no llega o llega con mucha tensión Ricardo Francisco ¿qué hacer? fue retrocólico que es el el camino más corto para llegar allá voy retrocólico retrogástrico nunca me ocurrió no subir ok no yo yo en el caso yo tengo 5 o 6 cosas que yo hago en caso de que no de que no de que no suba de que no suba el asa puedo hacer darle al pouch unos 2 centímetros más esa es una cosa que hago cortar el mesenterio hasta la base para que me libera un poco más el asa otra cosa que yo hago que yo intento es dejarle 4 o 5 centímetros de candy cane que corto después esa parte del intestino sube un poquito más otra cosa que yo hago es hacer la anastomosis manual cuando tú haces la anastomosis con el grapadora la punta de la grapa sube del del borde inferior del pouch sube 3 o 4 centímetros si tú lo haces manual incluyendo la línea de grapas te ahorras esos 3 o 4 centímetros y en casos extremos en casos extremos diseco el hiato y el esófago me da 3 o 4 centímetros eso es la zona son las 5 o 6 cosas que yo hago para que siempre esa anastomosis quede con la menor tensión posible y con el menor riesgo de fuga una pregunta Natán ahorita que estás mencionando eso a mí creo que fue muy claro con lo que dijo Ricardo vi su estadística se quedó en el número 8 mil 9 mil de aquellos que ha intentado cuántos amantes hacer algo adicional yo creo que tenemos la teoría para decir en caso pero yo no he visto que pase y lo hice en mi primera etapa por falta de experiencia por falta de todo de todo pero decir es una eventualidad que voy a tener pues prácticamente la gente que tiene experiencia ahorita dicen que nunca les pasa pero sabe por qué Juan Antonio pero sabe por qué que era lo que yo yo soy un hombre mucho más simple que estos dos cirujanos famosos yo soy un hombre muy simple yo antes de hacer nada yo cojo el asa y la subo a ver hasta dónde me va a llegar y si el asa en vez de tantos centímetros tiene un poquito más esa es la que voy a usar entonces yo sin hacer ninguna anastomosis primero pruebo el asa y si el asa me llega atención porque no hay un sitio bueno hago mi pouch un poquito más largo y si el asa me llega fácil pues ahí la hago o sea yo pienso que el problema es que la gente ¿cómo se traduce Comite? Ricardo ¿cómo sería Comite? se compromete de una vez a su anastomosis sin mirar exactamente dónde la va a poner entonces Natán yo preguntaría a Ricardo que él hace un pouch muy alto muy pequeño y yo tuve la oportunidad como en el año 2000 que él estuvo viniendo a Tijuana ahí conocí qué qué características tenían los brasileños porque él les decía maricas ahí lo aprendí con él y entonces él estuvo aquí yo creo que en dos años vino más de cinco veces en el 2001 me acuerdo a que ahí nos conocimos y su pouch es muy pequeño y muy alto muy alto a diferencia de que cada vez los cirujanos más jóvenes el pago lo hacen más tubular y queda un poco más largo que facilitaría más eso yo le pregunto a Ricardo que casi le haces el trago ironsoluble parece que tiene el sofá de hoy y uno a veces entonces me pregunta cuántas veces el asiento paus muy alto ha meritado ahorita dijo retrocólica retroástica yo creo que nunca muy pocos muy pocos las manobras que todos describiran son manobras que son son arco reflejo base lo haces el punto de la asa que va más con facilidad estoy diciendo de aquellos enfermos independiente de su BMI operamos enfermos de 30 de BMI que tienen una grasa gigantesca intraabdominal estos tienen una tensión grande de llegar lo hacemos retrocólico pero yo te conto tres casos cuatro casos todos llegan todos llegan sin gran problemas sin gran problemas aprendiste bien en bypass aprendiste bien en 2001 mira te fiz maestro mira que importante cuando un último comentario cuando cuando estamos midiendo las asas es y es algo de sensibilidad se siente que tanta movilidad tiene el mesenterio cuando lo tocas antes de hacer la endoscopia que la hacemos ya sabemos que clase de mesenterio tiene en caso que el mesenterio sea un mesenterio complicado hay mesenterios que parece que están abrazando el intestino y esos mesenterios son difíciles de subir pero siempre suben siempre suben pero en este caso Francisco no hago la anastomosis no corto hasta que vea que tanto lo tengo que subir y que es lo que le tengo que hacer ¿no? aumentar la la el corte en el mesenterio normalmente no hace mucha diferencia porque si lo espeso es largo no va a hacer gran diferencia entonces nosotros es encontrarlo en el mejor sitio que va a subir tal vez sea la primera manobra que todos debemos hacer así es lo que trataba de mencionar es que son todas esas opciones cuando no fuiste precavido cuando no sentiste que el mesenterio subía y que ya tiene las anastomas y que ya tienes y que ya tienes disecado el estómago son maniobras de salvamento que no deben de pasar porque uno sabe y uno tiene la sensibilidad de cuando está moviendo los intestinos ve que tanto se mueve y todo lo demás entonces a eso es a lo que me refería como maniobras cuando dices ya no me llega el asa hemos adquirido un poco de experiencia la mayoría de las veces suben la inmensa mayoría y me imagino que esa pregunta de uno de los de los asistentes es pensando en eso de que ya me pasó y ahora ¿qué voy a hacer? en esos casos pueden ser maniobras de salvamento para que el asa llegue y llegue con una tensión adecuada que el riesgo de fuga sea muy bajo pero Francisco como todo en medicina es mejor prevenir que curar entonces antes de conmigo en la astimosis es mejor estar seguro que se va a poder hacer aquí hay una pregunta más difícil del doctor Rodríguez para Ricardo después fue Francisco ¿alguna recomendación cuando al entrar a hacer un bypass se encuentra una malrotación intestinal? yo he hecho bypasses en sitios inversos eso es una cosa malrotación intestinal es otra cosa completamente diferente más complicada yo encuentro eso y me voy porque no lo entiendo claramente hasta hoy Ricardo ¿ha tenido malrotaciones intestinales? ¿Francisco ha tenido? yo vi un caso de malrotación intestinal yo realmente no entendía ninguna anatomía que estaba allá yo no me gustan los sleeves pero yo yo acabé terminando con un sleeve no entendía nada 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 de la anatomía cuando yo pensaba que era más inteligente que Ricardo acaba de mostrarme que a veces puede ser más inteligente que yo esa es una buena no no esa es una excelente recomendación Natán hubo un evento aquí en Tijuana que presentaron un caso de malrotación que no le entendí nada hasta que hizo los comentarios el doctor Luis Poyi y me sorprendió porque él no sabía ni el caso clínico y ¿sabes qué? nos dio una lección a todos tremenda tremenda hablando de malrotación y qué hacer y por qué cometieron un error cuando hicieron ese bypass que lo tuvieron que reoperar yo la verdad es la primera vez que lo oía porque dije no sé qué voy a hacer y ahí me acuerdo que dije ¿quién le dijo el caso a Luis Poyi para que sepa tanto? a ver Luis Lucho Lucho está aquí Lucho está aquí sí qué bueno qué bueno sí este es un caso son casos y muy importantes gracias gracias por la oportunidad Natán y gracias por toda la ayuda siempre este primero felicitar a los dos ponentes que ya son amigos y admirados con Francisco hemos estado hace poco y hemos visto su super capacidad de trabajo y su su expertise y su orden realmente y lo ha demostrado en su presentación de Ricardo ya es un viejo amigo conocido ya conocemos todos que él hace las cosas muy bien y es el que nos pone en orden en la literatura él es el que sabe decirnos no hay no hay RCT y por tal razón no creo y si hay RCT y eso hay que creer en fin en esto es algo que yo no puedo hacer ningún tipo de representación con RCT pero lo que sí es cierto es si uno tiene una mal rotación intestinal y quiere hacer un bypass el pie de asa lo tiene que hacer al revés normalmente sacamos del trice debajo del intestino subimos nuestro intestino hacia arriba y debajo del intestino lo ponemos en el lado pero es el borde izquierdo del asa alimentaria ¿no es cierto? en el caso de mal rotación intestinal acuérdense no hay ángulo de trice no existe el ángulo de trice y por esa razón hay que subir el intestino pero el ángulo el problema de la mal rotación intestinal tiene otro detalle tiene todo el colon al lado izquierdo y al tener el colon al lado izquierdo se debe a que tiene una mal rotación obviamente pero tiene una lámina que es lo que se llama las fascias de lat que unen el duodeno con el colon si tú no abres eso definitivamente se te va a torcer el asa entonces hay que abrir eso ¿para qué? para que el duodeno se verticalice pero va a quedar vertical en el lado derecho entonces a la hora que tú haces tu sección de intestino y tú es tu asa el borde del pie de asa tiene que quedar en el lado derecho no sé si me llegaron a captar el asunto o sea es totalmente al revés eso bueno yo les prometo hacer algún diseño porque realmente si he tenido casos de estos y he tenido casos justamente de bypass en mal rotación y en situs inversos eso es más bravo todavía ya porque eso es como operar un paciente boca abajo así que pero situs diversos situs diversos es más fácil de reconocer la anatomía do que claro en mal rotación en mal rotación no pero por eso te digo el más complejo es situs inversos con mal rotación por eso me parece muy buena la solución de Ricardo hacerle un sleeve a menos que haya una contraindicación yo tengo yo tengo una pregunta yo quería hacer una una atingencia una pregunta una pregunta interesante en relación alternativas frente a problemas uno de los problemas es dos situaciones que haces tú frente a un paciente en donde encuentras una reacción inflamatoria la mandas al patólogo y el patólogo te dice este paciente tiene una enfermedad de Crohn y todavía no le has hecho el bypass y otra es tienes un paciente que te hace una estenosis o un paciente ya con el bypass hecho y le mandas una muestra porque no sabes qué es al patólogo y el patólogo te dice esto es una enfermedad de Crohn entonces qué hacer con una enfermedad de Crohn en un paciente que ya tiene el bypass hecho me refiero no fresco sino que entraste porque se obstruyó pero qué pasa con un paciente que encuentra que los intestinos están demasiado gruesos o sea demasiado duros y le mandas una muestra al patólogo y el patólogo te dice es una enfermedad de Crohn qué alternativas a ver qué Ricardo y Francisco se la mando al maestro Ricardo en realidad es complejo si yo llego y hago una biopsia y todavía no le hago el bypass yo me salgo y no se lo hago lo despierto y le recomiendo algo diferente de forma de forma inicial si le hago un bypass y me lo encuentro con una oclusión intestinal pues habrá que ver el nivel de la oclusión intestinal individualizar el caso y deshacer ese bypass es prácticamente imposible sería tratarle de forma inicial primero la oclusión intestinal con un manejo médico y si el manejo médico no responde entrar y individualizar cada caso posiblemente hasta termine con estomas fístulas controladas no lo sé no lo sé necesitaría saber exactamente específico el nivel de la oclusión el nivel de la obstrucción y tomar una decisión en ese sentido si hay un crono yo hago un sí sin dudas ahora no entendí la segunda la segunda situación es un yo operé un bypass y encontro una oclusión intestinal no 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 operaste un bypass y ese bypass por decirte a los seis meses te viene el bypass estando bien viene el bypass y encuentras que el paciente tiene un cuadro oclusivo y sospechas hernia sospechas una serie de cosas y a la hora de entrar te encuentras que es un intestino que está completamente engrosado completamente duro y frente al no saber qué pasa porque es algo difuso ¿no? mandas un segmento al patólogo para te dará una biopsia y el patólogo te dice esto es un crono entonces ya está hecho el bypass ya está hecho el diagnóstico de cross de crono ¿qué hacer? Ricardo pero la pregunta es fácil en ese momento usted no va a hacer nada porque está tratando el crono ¿no es cierto? exacto una vez controlado el crono y el paciente tiene el bypass y esta me imagino que es más la pregunta de Lucho ¿se justifica revertir el bypass y hacer una manga? ¿o lo dejamos así que siga haciendo episodios después? esa sería la pregunta más clara tal vez tal vez esperar el manejo médico con el remicade las nuevas drogas para el cron si no hay control convertir el bypass a un sleeve y punto tal vez es mejor manejar el cron y ver lo que tiene después del manejo médico con las nuevas drogas yo no estoy a par de cuáles son las nuevas drogas remicade imunilimumab cualquier y ver si hay un control si no hay control convertir en un sleeve que es una cirugía cansativa que tiene complicaciones en la gastro gastroanastomosis pero esta es la solución más racional dos casos tenemos nosotros Lucho dos dos casos en esos dos casos se trató médicamente la discusión si hacerlo convertirlo decidimos hacerlo y además lo hicimos en dos etapas revertimos el bypass para anatomía normal a una anatomía normal tratamiento del cron después después hacer un sleeve eso fue lo que hicimos y pensamos que pienso que es la mejor estrategia el problema es si el cron también está en el estómago que aunque es muy raro muy raro puede pasar pero normalmente no pasa nada más quiero hacer un comentario porque cualquier enfermedad inflamatoria si le vas a hacer una cirugía una anastomosis tiene que estar totalmente en revisión entonces si yo entro y encuentro el intestino inflamado y algo hay solución del problema que tiene ahí pero yo no hago nada y si ya después nos dan el diagnóstico tendría que buscar el momento hasta que el clínico me dijo está en las mejores condiciones meterte a hacer anatomosis cortes en un paciente esas características muchas veces es fuga segura y no quitarte el paciente entonces esa es la otra condición cuando sería el momento si lo vas a operar o sea ya revertir o hacer la manga lo que quieras cuando ese sería el punto y tendrías que esperar hasta que esté totalmente en remisión Juan Antonio tal vez mejor tratar el cron ver si hay doenza activa y después pensar en hacer la estrategia de anatomosis pero primero siempre el manejo medio para el control del cron yo tengo una pregunta para los panelistas cuando estaban hablando de malrotación intestinal y que el doctor no le entendió él hizo un slip ¿encontró usted alguna condición en ese paciente para poder ofrecerle un bypass gástrico una sola anastomosis? y es pregunta para usted y para todos los demás ¿qué opinan de un bypass gástrico de una anastomosis en un paciente con malrotación intestinal? debe ser más fácil que hacerlo un y de rugs ¿no? yo creo permíteme opinar el problema es que en el bypass de una sola anastomosis la anastomosis es isoperistáltica y en una malrotación para hacer una isoperistáltica tienes que subir el asa y doblarla entonces estás creando una obstrucción casi segura de tu asa aferente y vas a tener un problema ahí entonces no yo creo que yo creo que el bypass va pero con el criterio de los conceptos de la operación de LAD que es liberar todo lo que son los ligamentos entre el colon y el dodeno para que el dodeno primero se llama verticalizar el dodeno y segundo es hacer ya el bypass pero con la anastomosis a la derecha del asa alimentaria no a la izquierda como lo hacemos siempre por el ángulo de tráest haga un sleeve punto un sleeve claro está bien pero bueno agrégale agrégale algo este Ricardo tenía un con con reflujo ácido hasta la oreja entonces a ese le haces un bypass un sleeve claro ese es el que le mandó a Ricardo el único que le mandó oye Lucho dame hace un comentario te quiero decir ya la estás poniendo muy compleja bypass y luego con oclusión intestinal y luego reflujo severo no 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 el seguro social y con Medicare claro sí eso es lo mejor escúchame una una preguntita más para los panelistas es siempre la preocupación del sangrado de la yeyuno yeyuno o sea para mí la pregunta tenía doble doble intención la altura de la grapa que ya lo comentó y la calidad de la grapa que ya lo comentó Francisco pero la yeyuno yeyuno siempre yo tengo el fantasma de decir una vez que yo seccione cómo llego ese intestino de la simplificada si quieres llamarle así cómo es que yo puedo llegar si tengo por ejemplo en la época en que hacíamos asas alimentarias muy largas era prácticamente imposible chequearlas pero ahora que hacemos más cortas puedes entrar por la boca y llegar con un enteroscopio y llegas perfecto y resuelves pero la pregunta es cómo evitar el sangrado de una yeyuno yeyuno en primer lugar y segundo cuáles serían tus indicadores de alarma para decir está sangrando la yeyuno yeyuno en mi caso en mi caso siempre que yo meto una grapa para hacer la conexión con la yeyuno yeyuno tiene que ser cero sangrado cualquier gotita de sangre que se asome a la enterotomía yo tomo la parte posterior del grapeo y voy sacándola poco a poco hasta que la he abierto toda y le meto grapas a cada sitio la regreso y la cierro eso es así lo que yo hago aún así en pacientes que no tengo ninguna evidencia de sangrado a este tipo de pacientes les hago una endoscopía descarto que el sangrado sea de la gastroyeyuno y darle procoagulantes y manejo médico y en caso de que el paciente se me ponga inestable muy dinámicamente entonces la opción de la enteroscopía o hacer una endoscopía apoyada con una naparoscopía exacto hago exactamente lo que Francisco acaba de describir eso lo mejor es evitar el sangrado y hacer una hemostasía sistemática y neurótica de la entronostomosis bueno una pregunta en lo de sangrado espérate presidente la última pregunta la del estribo como decimos que igual que la cerveza la del estribo la pregunta es yo escuché que Ricardo decía que él usaba la enoxaparina en la inducción anestésica yo las veces que hice eso cuando empezamos con la enoxaparina hace 20 años fueron masivas masivas por esa razón en la inducción anestésica nuestra jamás está y nosotros si hacemos enoxaparina 12 horas posoperatoria y en el intraoperatorio toda la maquinaria de masaje de miembros inferiores y movilización rápida del paciente pero en el intra como los gringos americanos tienen su protocolo institucional nosotros tenemos comité de trombosis fenosa que recomienda hacer esto si lo no hago y los enfermos tienen una trombosis venosa porque la justificativa es la trombosis empieza cuando empieza el ato quirúrgico dos horas después no va a inhibir nada esta es la justificativa que ellos tienen es científica yo no hacía nada solo medias y compresión después que hay el comité de mierda que tiene sus reglas hacemos la enoxaparina 40 miligramas de la inducción porque si lo hago y hay una trombosis venosa tendré problemas legales un último comentario ahora si ya me voy es una ventaja que el bypass simplificado si tú haces endoscopía transoperatoria y cierras las asas tienes la posibilidad de ver sangrado en la parte de arriba ver la parte sangrado de abajo creo que esa sería la mayor ventaja no la de probar la anastomosis sino la capacidad de tener un sangrado y otra cosa platicando con el doctor Pepe Rodríguez él hace asas biliares de dos metros a todos los pacientes y asas alimentarias de 40 centímetros dice que no tiene reflujo que el reflujo biliar no va más allá de 10 centímetros y que los sangrados que ha tenido de la yeyuno los ha podido controlar a través de endoscopía sin tener que reintervenir a los pacientes ok bueno señores disculpen dos horas yo creo que ha sido fantástico el webinar y tenemos aún 128 participantes yo sé que no quisiéramos irnos de aquí podríamos ir platicando pero para algunos de ustedes ya son las 11 de la noche y esto ha sido excelente Ricardo muchas gracias gracias por organizar este evento queridos amigos de Easy Search muchas gracias por su auspicio ya se dieron cuenta de la calidad de webinars que se pueden hacer en Il Solac Ricardo Francisco muchas gracias por aceptar la invitación que Ricardo les hiciera a participar en este precioso webinar y obviamente nuestros queridos amigos Daniel Guerrón Juan Antonio López Corbalá y Pedro Martínez pues gracias Natancito gracias por la conmoderación muchas gracias ha sido un webinar excelente yo creo que los que somos más jóvenes aquí en este grupo apreciamos mucho las enseñanzas de nuestros queridos maestros más antiguos de los viejitos o sea usted y Lucho somos los más jóvenes Venecía eso te refiero eso bueno así es que muchas gracias Juan Antonio porque él se recicla cada 90 años así es que amigos Latinoamérica muy buenas noches muchas gracias nos vemos dentro de 15 días amigos DC Search muchas gracias por su apoyo Dios los bendiga a todos descansen buenas noches saludos y bendiciones chao muchas gracias